En esta jornada, con la presencia de autoridades de ACE y de la Intendencia Departamental de Maldonado, se procede a la inauguración de la puerta de urgencia de la Policlínica del Balneario Buenos Aires. Que va a funcionar como puerta de urgencia de 20 a 8 horas, teniendo en cuenta que de 8 a 20 horas tenemos otro servicio de urgencia en José Ignacio. Pero nosotros fuimos un paso más adelante aún, porque personalmente hicimos el planteo, y así lo atendió la dirección de la RAP de Maldonado y la dirección regional este, en cuanto a prolongar también el horario de consulta de la Policlínica del Balneario Buenos Aires. Quiere decir que a partir de hoy vamos a tener consultas coordinadas, consultas espontáneas y urgencias las 24 horas. Quiero resaltar el empuje de los diputados departamentales que plantearon, o bancada departamental de Maldonado, plantearon en la necesidad de instalar rápidamente el servicio de 24 horas. Por supuesto que el apoyo de la Intendencia siempre está, porque en la salud siempre estamos, desde hace mucho tiempo, todo el día, y en este momento es bueno también a uno aprovechar a pasar sus tablas, pero, y seguro, porque lo que va de la pandemia en este año, en apoyo a la salud pública, en apoyo al control de la pandemia, la Intendencia lleva invertido, entre recursos humanos, materiales, etcétera, algo más de 4 millones de dólares. Salen del pueblo de Maldonado y que no es para pasar cuentas, sino solamente para que se tenga en cuenta el enorme esfuerzo que nosotros estamos haciendo para ayudar a la salud. Esto forma parte de un programa departamental de Más Salud para todos los maldonadenses, quedamos bien contentos con el avance que HACE ha tenido en el departamento y cómo ha escuchado los planteos y cómo ha encarado soluciones. No solo ha escuchado, sino que en poco tiempo ha encarado soluciones. Así que felicito al equipo de HACE y a la actitud que tiene permanente de ir logrando cosas concretas sin menos palabras y más horas. El 23 de julio fue cuando concurrimos aquí a Bañario Buenos Aires y nos entrevistamos con los vecinos, que nos plantearon una realidad que ya los diputados de Maldonado habían estado en contacto con nosotros, no solo por Bañario Buenos Aires, sino también por la capoeira, pero siempre está bueno venir a cada uno de los lugares y ver las necesidades que hablar con cada uno. Y ese día hablamos con muchos. Una comisión que está por acá, que hoy ya nos saludamos, nos hicieron entrega de una nota, nos explicaron sus necesidades y enseguida nos pusimos a trabajar junto con la región sur y con todo el equipo gerencial de HACE, perdón, de la región este, perdón, 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 y con todo el equipo gerencial de HACE, los tres directores que estamos aquí presentes, para buscarle la solución, porque en realidad se necesita. Y bueno, y hoy contamos, hoy ya contamos con ella, hoy lo explicó, se explicó ahora al principio, es una, está el apoyo, durante el día está el médico, aparte igual está el apoyo de la ambulancia que viene de José Ignacio, que viene con un equipo médico especializado, y vamos a tener la puerta abierta de 20 horas hasta las 8 de la mañana y también los fines de semana. Y no solo esto, el otro pedido de los vecinos es que se relaciona a nivel con la farmacia, que solo atendía 3 veces a la semana, ahora la farmacia va a estar de lunes a viernes, como se solicitó, y también se puso pediatra, que era otra especialidad que nos estaba faltando para ya tener los 6 horas semanales y empezarlos a atender. Tenemos un proyecto de obra, que esperemos que va a ser rápido, que hay que agradecerle a una empresa uruguaya, Enkel, que nos va a colaborar en la realización. Esta policlínica va a llevar una obra que va a superar los 240, 250 metros cuadrados, nos explicaba ya hoy la directora de arquitectura, que va a quedar muy cómoda, muy confortable y con todas las características que tiene que tener un centro de salud para no tener diferencias entre nosotros con medios públicos y privados, que es lo que siempre estamos buscando.